Oye la historia que contó mi un día, el viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio, a visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la cosa